Hola a todos, soy Antonio Malena. Este año dirijo la Zambomba de Navidad en el Teatro Villamarta, el día 12 de diciembre, con un elenco fantástico de buenos cantadores. Se llama Nochebuena de los Grandes y los invitados magníficos. La soprano Maribel Ortega, la bailadora María del Mar Moreno, la cantadora Dolora Agujeta, los macarines. Os esperamos. No faltéis, por favor, aunque estamos como estamos, pero nos hace falta un poquito de luz, aunque esté todo gris, pero la luz os la vamos a dar nosotros. Muchas gracias. Os esperamos.